Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del granero el verano que precisamente está en Francia y esconde reliquias automotrices como esta y bueno, toda una colección de joyas automotrices abandonadas durante muchas décadas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, con el verano europeo mucha gente aprovecha para disfrutar sus merecidas vacaciones dirigiéndose a lugares de todo tipo porque si, hay quien prefiere dedicar sus días libres a la exploración urbana y parece que posee su recompensa bueno, el mejor ejemplo se lo tiene con los de No Man's Land, eso quería decir, y cuyo enlace a su página web se encuentra aquí y bueno, que fueron los encargados de ofrecer un hallazgo de granero de los que no pasan desapercibidos y es que en un pequeño pueblo francés con edificios abandonados aparecieron varias docenas de coches franceses dejados de la mano de Dios y bueno, quien diría que un lugar inhóspito como el de las imágenes pudiera esconder diferentes automóviles fabricados por marcas francesas como Renault, Peugeot, Citroën y otros fabricantes europeos así como la británica Rover, la alemana Mercedes Benz o la italiana Fiat y bueno, se habla de un conjunto de coches que formaron parte de un antiguo garage donde el tiempo parece haberse detenido a finales de la década de los 1970 dejando que pasaran a menos que 50 años hasta que alguien dio con la pista de todas estas viejas glorias sobre ruedas y bueno, en las imágenes que están junto a esta nota noticiosa se pueden apreciar los alrededores de los edificios donde la naturaleza se fue imponiendo hasta recuperar en gran medida su derecho y bueno, así la vegetación hace acto de presencia tanto por encima como por dentro de los coches cubriéndolos poco a poco con el paso del tiempo y algunos de estos automóviles, los más antiguos, corresponden al periodo de entreguerras está un Peugeot modelo 202U que parece haber sido uno de los elegidos para dormir en la intemperie a lo largo de todas estas recientes décadas junto con otros coches que cuesta identificar dado su estado de conservación y bueno, la mayoría de los integrantes de esta colección tuvo la suerte de dormir bajo el techo dentro de edificios localizados de este mencionado equipo y bueno, la gran totalidad de los vehículos presentes datan de después de la década de 1950 y la condición de algunos de estos automóviles no es mucho menos que sus compañeros de la exterior y bueno, se pueden apreciar otros vehículos tales como el Renault modelo 4CB, el Citroën CX, el Peugeot 203 y hasta un Pagnar 24 en representación de la bandera tricolor y bueno y también existe otro modelo francés en el lote, uno del que la gran mayoría se olvidó hasta el momento el Rosengarten Ariete y bueno, no obstante, no todos estos modelos que forman parte de este hallazgo granero son franceses bajo el polvo también hay un Jaguar modelo XJS, un Rover SD1, un Fiat 850 Coupé y un Mercedes-Benz tipo W115 y bueno, entre otros coches europeos destacados y bueno, desgraciadamente gran parte de estos vehículos encontrados parecen irrecuperables en cuanto al motivo de cómo estos coches terminaron almacenados allí porque estuvieron todo este tiempo encerrados, sigue siendo un completo misterio y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao